Se trata de tenerle miedo a algo. Puede ser a una persona. ¿Qué es la fobia social? ¿Cómo es el tratamiento para una fobia social? ¿Qué es una fobia? Un trastorno de ansiedad, por cierto, los más frecuentes en la población general, y se trata de tenerle miedo a algo. Tenemos fobias incluso relacionadas al género. Hay fobias más relacionadas con las mujeres que podrían atribuirse, por ejemplo, al miedo a los animales, a los roedores, a las serpientes. Y los hombres tienen una tendencia a tener más miedo, por ejemplo, a las condiciones ambientales como serían tormentas, truenos, diluvios, huracanes, a inyecciones, a transfusiones. ¿Esto es innato? O sea, que los hombres tengan más fobia a la sangre, ¿es innato o es social? Probablemente esta situación tenga que ver con aspectos genéticos, con aspectos sociales, con aspectos culturales, ¿no? De influencia que en el individuo hacen una interacción entre lo biológico, lo psicológico y lo social. ¿Qué es la fobia social? Evitar cualquier situación donde yo considere que estoy en peligro. Pongamos ejemplos. Nadie con fobia social podría leer en público, tener una entrevista con Silvia Olmedo, hablar, incluso beber o tomar alimentos, porque es como sentir que todas las miradas están enfocadas en ti y esta parte implica una amenaza. Incluso la fobia social puede ser a una persona, o sea, es a cualquier interacción social, ya sea uno o veinte. Claro. Ya sea conocido o desconocido. Sí, por supuesto, ¿no? Y tal vez entre más sujetos estén siendo enfocados en ese ángulo, pues probablemente los síntomas del trastorno de ansiedad se hagan más evidentes. Si yo me siento observado, empiezo a desarrollar síntomas conductuales. Me empiezo a poner nervioso, a sudar, a mover constantemente los brazos, las manos, a tocarme la cara y empiezo a reforzar esta angustia que si bien la psíquica empieza a ser, me están mirando, estoy siendo observado, probablemente no estoy logrando hacer bien las cosas, esta ansiedad es como una bola de nieve, ¿no? Crece, crece, hasta que puede llevar a detonar en una situación donde el individuo tenga una crisis franca y pierda todo sentido y objetividad en este punto. De tal manera que la fobia social tiene un impacto muy importante en el funcionamiento de los seres humanos que la padecen y vamos a empezar a tener deterioro en esa capacidad. Es decir, que si empezamos en la adolescencia, un adolescente podría incluso dejar de tomar algunas clases en donde la exigencia pudiera ser que él tuviera una lectura, presentara una obra de teatro o a lo mejor en una reunión social en la familia donde vamos a comer, vamos a degustar algunos platillos, pues él empiece a segregarse y aislarse. Luego entonces, es muy importante decir que los trastornos de ansiedad son los segundos trastornos más discapacitantes en la población general. Ok, entonces, básicamente esto es muy importante. Una cosa es timidez, otra cosa es fobia social. La fobia social es incapacitante, te aísla de tu medio o te deja, digamos que frisea, te deja congelado ante una situación y impacta fuertemente en tu vida, principalmente porque te aísla y también porque además puedes perder hasta tu empleo, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Lo común es que solamente hagamos una entrevista clínica, semiestructurada, buscando estos antecedentes. Algo que es muy importante es que la anapnesis, que significa esta herramienta que tenemos los clínicos para poder a través de la entrevista fundamentar nuestro diagnóstico, en psiquiatría tiene dos vertientes muy importantes. Quiero saber la historia personal de este individuo, es decir, desde cuándo ha tenido manifestaciones psicopatológicas y tengo que irme en toda la historia de vida para poder buscarlas propositivamente. ¿Cuántas ha padecido? Estas han tenido una evolución hacia la cronicidad, han evolucionado favorablemente si se ha tenido la oportunidad de tener acceso a los tratamientos. Hay historia personal en los familiares de primer grado sobre estos trastornos de ansiedad porque recordemos que aunque no tenemos exactamente un conocimiento de cuáles son los genes implicados en los trastornos de ansiedad, sabemos por estudios de seguimiento que se heredan. Entonces, estamos hablando, se diagnostica con la entrevista clínica y ¿cómo es el tratamiento para una fobia social? El tratamiento de primera elección para la fobia social, por supuesto, se basa en los antidepresivos. Y luego, el tratamiento de psicoterapia, ¿cuál sería? Ok. Las guías de práctica clínica han establecido que la psicoterapia cognitivo-conductual es la de elección. ¿La terapia cognitivo-conductual sería de sensibilización sistemática? Sí, claro, por supuesto. Cuando hay fenómenos de ansiedad a ciertas condiciones en especial, lo que se trabaja primariamente es una reorganización del pensamiento automático, que está distorsionado, está magnificado. El trabajo implica quitar esta característica de reconocimiento peligroso a las situaciones que el individuo reconoce como amenazantes. Y luego de eso es empezar con la desensibilización sistemática, que precisamente es exponer al individuo a la situación y reconocer que estas no son peligrosas en realidad, que tú puedes tener la capacidad de sortear esta amenaza y de salir avante sin ningún problema. ¿Cuánto tiempo sería terapia? La propuesta puede ser tan breve como 10, 12 sesiones, pero ahí tal vez muchos de los expertos en psicología dirían, ¿quién es el individuo que está padeciendo el trastorno? ¿Cuáles son sus mecanismos de afrontamiento? ¿Cuáles son sus rasgos de personalidad? ¿Cuáles son sus vivencias traumáticas? De tal manera que no existe un consenso, digamos, que se pueda aplicar para todos los pacientes. Pero el estándar es de 12 más. De 12 sesiones. Doctora Liliana Toledo, qué placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la entrevista. Y bueno, yo creo que ya todos sabemos muchísimo más de fobia social.